Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en el punto deportivo. Estaremos hablando de béisbol, pero específicamente estaremos comentando sobre un cubano que ha brillado en la liga profesional japonesa, y por supuesto que hablo de Raidel Martínez, el pinareño, que llegó al Club Dragones de Junichi en 2018 y ha dado una gran progresión. En el deporte de las bolas y los estrellas, este lanzador ha crecido, por supuesto, como pitcher, y esto se demuestra en el terreno. Su última presentación, tenemos el dato que logró la victoria de tres carreras por dos, o sea, de los dragones de Junichi, ante las golondrinas de Yakult. En este caso, Raidel había entrado en el octavo inning, o sea, con una situación que está muy adaptada, pues el objetivo era presentar la victoria. Los dragones llegaban a este capítulo, tres carreras por dos, y así lo hizo, algo que nos tiene acostumbrado este lanzador pinareño, y por supuesto se pudo concretar el éxito finalmente. Así preservó su efectividad de 0.00, una efectividad perfecta en lo que va de temporada, y obtuvo su sexto salvamento. Yo quería acotar que hasta el momento está de líder de salvados en la liga central y en 7.2 entradas, solamente le han conectado 5 hits, no ha regalado boletos, y en este caso ha propinado 6 ponches. Pero, ¿qué decir de Raidel? Pues a lo largo de los años este muchacho ha crecido muchísimo, ya lo decíamos, y ha mejorado sus rendimientos. Sí, ya bien decía que llegó en 2018, pues en 2019 su efectividad estaba en 2.66, pero cuando ves la progresión de los años, ya en el año 2022, estaba en 0.97 y en 0.39 en el 23. Si vamos a los salvados, en el 2019 había logrado, en este caso, solamente 8, en tanto en el 2022 consiguió 39 y 32 en el 2023. Vamos a los ponches, y es que tenemos cifras de 48 en el 2019, en tanto 62 en el 2022, un año en que también solamente le batearon para 157. Tanto en el año 2022 como en el 2023, por supuesto, que asistió al Juego de las Estrellas por su rendimiento en 2022, se convirtió en líder de salvados de la liga profesional japonesa. Sí, fue el tercer latino que lo consigue, entrando que en el 2023 también fue el más destacado de su club, o sea, de los dragones de Shunichi. Yo quería acotar que para nada, a finales del año 2023, quizás un poco después del verano, él se lesiona, pero esto por supuesto no repercutió, estuvo en Pinal de Río, rehabilitándose con el entrenador José Manuel Cortina y logró el objetivo. Ya se incorporó, ya lo hemos visto cómo ha estado esta temporada, ha lanzado incluso 95 millas y se espera que pronto ronde la 100, como ha sido en otras ocasiones. Ha sido un resumen bastante breve de la actuación de Raidel Martínez, pero es muy cierto lo que dicen varios comentaristas, que él ha rebasado la calidad del béisbol japonés y también ha sido el lanzador cubano, para muchos el lanzador latino, que mejores rendimientos. Un cerrador de lujo, este Raidel Martínez ha sido el lanzador latino de mejores rendimientos en la liga profesional japonesa. En próximas entregas del punto deportivo, pues yo los invito también, además de hablar, por supuesto, de la serie nacional, a hacer otros resúmenes, pues han brillado también otros jugadores cubanos, como el caso del surdo Libán Moinelli. También podemos estar dando una panorámica de cómo le ha ido Ariel Martínez en la liga profesional japonesa. Hasta un próximo encuentro.